Adiós a los que se quedan, y a los que se van también. Adiós a los que se quedan, y a los que se van también. Adiós a Huesca y Provincia, a Zaragoza y Teruel. Esta es la almada del viento, la almada del que se fue. Esta es la almada del viento, la almada del que se fue. Que quiso volver un día, pero eso no pudo ser. Las almas de mi tierra se entonan por la mañana. Las salvadas de mi tierra se entonan por la mañana. Para animar a las gentes a comenzar la jornada. Arriba los compañeros, que ya ha llegado la hora. Arriba los compañeros, que ya ha llegado la hora. De tener en nuestras manos, lo que nos quitan de fuera. Esta albada que yo canto, es una albada guerrera. Esta albada que yo canto, es una albada guerrera. Que lucha porque regresen, los que dejaron su tierra. ¡Gracias!